Ahora la fragancia la tenemos aquí en este dulce corazón Desde el canal de Don Shorty y Fragancia Silcia TV Un saludo para todos ustedes mis apreciados amigos Que Dios les bendiga grandemente Suscríbase a su canal, es un canal hermoso, precioso El cual yo sigo y soy su fan número uno Y más que todo vine a este lugar ahora porque sabía que él iba a estar aquí Así que bendiciones, adiós Gracias Ilcia y mi canal se llama Fragancias Ilcia TV Porque me dedico No corazón, no fui yo, pero yo lo sigo Soy muy penosa como para molestarlos Tengo un pequeño canal, se llama Fragancias Ilcia TV Fragancias Ilcia TV Porque me dedico más a hacer fragancias Y que me va a regalar hoy Don Shorty Me voy a regalar un poquito de lo que yo hago Bueno ya sabemos Unos chiles curtidos Super deliciosos como solamente él es especial Para hacer sus salsas, sus curtidos Esos chicharroncitos, esos viajecitos al que nos lleva En esta personita linda encontramos toda la fragancia del mundo A vida y por haber Claro que sí Suscríbase a su canal Don Shorty Don Shorty Guzmán Estoy muy emocionada de conocerlo y de compartir estos minutos con él Muchísimas gracias Don Shorty Le agradezco con todo mi corazón Y no pierda esta fragancia que trae siempre dentro de usted Y mire estos son piñones Vamos a la sierra a juntaros Le voy a hacer este pequeño obsequio Muchísimas gracias, Dios le bendiga También Esta salsita Wow Que ricura Recién hecha No cabe duda que aquí está toda la fragancia en esta salsa Ahí está Y en este curtido En todo lo que él hace Pero especialmente en su alma y su corazón Ustedes saben mis amigos que Nos dedicamos a hacer videos de fragancias Diferentes videos Pero ya saben que yo la fragancia como les digo No se encuentra solo en un perfume La fragancia la encuentras en seres humanos lindos Como Don Shorty Gracias, gracias Y suscríbase al canal de Fragancias Ilcia TV Fragancias Ilcia TV Ilcia TV Ilcia Un nombre muy poquito Difícil pero muy bonito Gracias No pues me da mucho gusto Y usted donde vive Aquí en Rino Porque vive en Rino Sí, aquí en Rino estamos también En Rino Nevada La semana que viene vamos a venir de vuelta Para que venga a visitarnos Pues aquí vamos a tratar de estar Porque lamentablemente trabajo los domingos Y este fue un domingo muy especial Que a mí me dieron Ah Sí Oye, mire Le voy a echar unos chinitos a baneros Gracias Para que Lleguen de fuera de nosotros Gracias Don Shorty Yo ya vendimos todo Siempre pensaba Y le decía a mi esposo Quisiera irlo a conocer Allá donde él vive No, no Este Cuando guste De ir para allá Gracias Sí Trae tomatillo Pero no se vendió Se vendió Sí Yo escuché en su video Que iba a traer el tomatillo Vean Vean Veanlo amigos Vean todo lo que me está dando Para que vean Me está dando fragancia En todo En todo Qué emoción Estoy muy emocionada Traía la fe De que yo no esperaba Este momento De que vinieran a visitarme Pues más bien A verme Sí A verlo A buscarlo A buscarlo A buscarlo Lo vine a buscar ¿Y cuál es su nombre? Luis Luis Pero él es muy vergonzoso Este No es cierto Aquí también tengo unos hijos Está bien No quieren salir Nada Nomás Mi productor Es muy vergonzoso Muy venoso No A rato se le quita Yo también así era Pero no Ya se me quitó Ahorita voy a conseguir Un lápiz Para que me des Un teléfono Gracias Gracias Muchas gracias Una pluma